Hablemos de la vuelta de Fabián Bustos, despertó en ataque pero sigue dormido en defensa, hizo 5 pero le hacen 3. El desequilibrio es evidente, el equipo encontró posibilidades de anotar pero también se expuso mucho y al rival le pudo hacer más daño del que le hizo. Porque en ese aspecto y Bustos me parece que está consciente, dijo hay que hacer ajustes en la tarea defensiva, la ausencia de piñatares aunque a muchos no les guste se sintió, es el del volante central que más trabaja desde su zona en ubicarse y en recuperar. Si, permítame, porque con esta discusión del horario del clásico, me parece que yo ya había visto la programación y estaba revisando la cuenta de Twitter de Liga Pro, la publicación el 6 de septiembre, así se jugará la fecha 11 y el clásico Lastiero está programado para las 6 de la tarde. Hoy le digo que todavía no hay horarios. El domingo. Domingo 18 de septiembre, 6 de la tarde. Hoy le digo Superman que todavía no hay horarios confirmados, le digo. Porque nosotros despedimos el programa de los domingos a la noche, a las 23 horas, pasión por el fútbol, con los horarios de la siguiente fecha. Y lo único que hizo ayer producción fue, ustedes digan qué partidos hay, no pueden decir ni día ni hora porque todavía no hay. Incluso solamente para repasar, porque esta es publicación oficial, por mucho que podría cambiar, aceptemos que podría cambiar, pero recordemos que normalmente... ¿Qué día está Independiente de Liga de Quito? Ya le digo toda la fecha, pero normalmente los partidos empiezan 2 de la tarde, los fines de semana, sábado y domingo. Y acá está, para ese domingo, 18, Universidad Católica Orense, 1 de la tarde. A las 15 horas con 30, Aucas Técnico Universitario, y se cierra ese día domingo con Emelec Barcelona, 18 horas. El partido Independiente del Valle, contra Liga de Quito, está para el sábado también 18 horas. El sábado también están, inicio de partidos, 1 de la tarde. Ahora, ojo con... Esta programación, que reitero, es tomada de la cuenta oficial de la Liga Pro. Sí, yo sé, Douglas Barahona me la pasa también igualito, pero les estoy indicando, va fresco el dato, Douglas, que anoche los que hacen la programación, no hay días ni horas. Es que lo he explicado 10 veces y me dan la vuelta con lo mismo. Así que, quirúrgico, te estoy dando el dato más fresco. Por eso, ojo, Copa 4 esta semana Independiente juega el miércoles, este miércoles, 7 de la noche contra el 9 de octubre. Si el partido contra Liga es sábado, habría, creo que no se va a poder. ¿Y miércoles quién juega? Miércoles juega Independiente del Valle contra el 9 de octubre, miércoles 7 de la noche. Y el viernes, el Nacional Musurruna. ¿Qué día está para el partido Musurruna, esta fecha? El partido Musurruna está para el lunes. Ya, bueno. Guayaquil City, Musurruna. Ahí está bien porque el Musurruna juega el viernes. Viernes. Son 72 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, no, no. Es que queremos que quiera ganar tiempo. Quieres ganar tiempo. Quieres ganar tiempo. Datos así, rapidito, rapidito. No dio el dato al aire de Sampaoli, que puede ser una buena opción. Ah, que Sampaoli suena para técnico del Brighton, donde están los ecuatorianos Estupillán y Moisés Caicedo. Y Sarmiento. Y Jeremy Serviente, correcto, correcto. Sampaoli puede ser. Pero el dato que quería dar es que la semana anterior, estuvieron aquí varios días en Guayaquil, ya todo el equipo de logística del Flamengo, poniendo todo a punto para su venida después, para la final de la Copa Libertadores. Ya tienen hotel, ya tienen las rutas por donde van a desplazarse, ya tienen elegido campo de prácticas y una serie de cosas más. Tres días estuvieron aquí el comando logístico de Flamengo poniendo a punto. Y esta semana es esperado el comando logístico de Paranaense, también para elegir su concentración, las rutas de desplazamiento, sitios de entrenamiento y todo lo demás. Y en estos días llegará también el equipo que va a estar trabajando junto a los árbitros, revisiones de bar y una serie de cosas más. Oiga, pero no sé si ustedes leyeron las declaraciones de un directivo de Flamengo. Ex-directivo de Flamengo, pero no pasa nada. Yo vi la publicación de ESPN Ecuador. Sí, recibir la final. O sea, es que en Brasil están haciendo fuerza para que la final, evidentemente, se llegue. Claro, porque son dos brasileños y demás, pero ya está decidido. Eso ya es imposible, pero tenemos que entender, por ejemplo, cuando fue Mundial de Brasil 2014, aquí se habló, periodistas que no eran ni brasileros ni europeos, pero ¿qué dijeron? Alemania 2006 fue mucho más barato, Europa es más barato que Brasil. ¿Cuál es el drama de que, si alguien dice eso, verlo mal? Si nosotros cuando fue el Brasil 2014 y las Olimpiadas después, los Juegos Olímpicos, perdón, ¿qué hablamos? Brasil es carísimo. Seamos sinceros. Todos los que fueron a Brasil dijeron, Brasil es carísimo. Entonces, si ahora están viendo, y viene un tipo, porque es la verdad, las suites están pidiendo 20.000 dólares, 30.000 dólares. Y tienen todo el derecho de pedirlo, por si acaso. Los hoteles están pidiendo... Oferta y demanda. Es la típica... ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Nosotros cuando vamos a otros países, ¿qué decimos? Oye, en Ecuador esto es carísimo. O esto es más barato y me estás vendiendo muy caro. Son situaciones que, es verdad, es oferta y demanda, todo el mundo tiene derecho a cobrar lo que quiera, pero si el directivo ve que me parece más barato ir a Miami, porque él saca la cuenta de Brasil, de su sede, hasta Miami, sale el pasaje, 500 dólares, para venir acá a 1.200. Nosotros internamente no hemos quejado del pasaje de Guayaquil. Pero mira, antes de irnos a la pausa.